lo que es básicamente un centurión sueco de mano de la marca volvo y es que se asemeja muchísimo a su primo hermano el centurión de tier 8 el tanque medio británico pero le gana en cosas si le fallan otras vamos a ver las estadísticas del vehículo y vamos a hablar sobre él como podéis ver tiene un 84 milímetros que básicamente es el típico ccoo fpdr que llevan todos los tanques británicos junto a este motor que vais a ver que es bastante nefasto que es un motor de pierre 5 de 650 caballos pero que le da una relación de peso potencia de 12,79 que básicamente es la relación peso potencia un tanque pesado con lo que es un poco torpe a la hora de moverse pero que sin ningún problema es capaz de alcanzar esos 50 kilómetros por hora que pone el cañón es una auténtica gozada es un 0.33 de precisión precisión alemana con sus preciosos 10 grados de depresión que nos permitirá asomar por colinas asomando nada más que esta torreta que básicamente es la torreta del centurión 7 con 1 de tier 9 o sea es una torreta mucho más dura que la del centurión de tier 8 y que nos va a ayudar un montón a rebotar muchísimo daño como vais a ver en la partida desde después que voy a poner vais a ver como que me hago un montón de rebotado básicamente siendo la torreta porque lo que básicamente te van a ver el enemigo va a ser esta enorme cabezón que tenéis aquí de 280 milímetros en el mantelete y que va a ser casi casi inexpugnable por ningún cañón o sea básicamente el único cañón que me ha sido capaz de penetrar fue un jackpanzer 100 y un tortoise tirando a pcrs con lo que podéis confiar un montón en esta torreta el chasis pues el chasis no hace falta que lo veamos pero vamos a echarle un vistazo son 90 milímetros por todos lados al igual que en el lateral y en la parte posterior de la torreta los laterales son de 50 milímetros con lo que son muy blandos no vamos a rebotar absolutamente nada y el techo del motor no es lo que menos me gusta que son 20 milímetros y cualquier proyectil de la artillería nos va a volatilizar de un disparo el alcance de visión para ser un tier 8 es impresionante 400 metros de visión una visión de tier 8 ligero es muy bueno y bueno pues 400 metros de visión los podemos reforzar con unos binoculares o con unas ópticas y ya pues vamos a hacer como un scout pasivo porque tenemos un buen camuflaje tenemos un 023 parado que no está nada mal junto con habilidades de camuflaje y tal pues podemos llegar a un 030 033 contado también pues las raciones de combate qué contar sobre este cañón es un cañón muy bueno es un cañón que penetra 226 tiene 8 tiros por disparo o sea dispara como cada 7 con 30 segundos 6 con 99 si mal no recuerdo con la barra de cañón y todo completo se quedaba en 699 si mal no recuerdo y 258 con la premium con 226 vamos sobrado para perforar a cualquier tier 8 y tier 9 frontalmente y tier 10 es pues buscándole puntos débiles con un poquito de suerte buscando laterales y si veis que no le vais a entrar nos nos rayáis cambiais a la munición premium y con 258 es perforación de tier 10 lo vais a volar de muy fácil la velocidad de rotación de la torreta son 36 grados es un poquito lenta para mi gusto estoy acostumbrada pues a las torretas más rápidas pero no es nada que desear o sea es muy rápida o sea podemos dar vueltas básicamente a un 100 a tortoise tanques lentos tanques que sean bastante torpes podemos darle vueltas sin ningún problema como podéis ver 230 de daño nada mal es como básicamente un poquito por debajo del 88 alemán 10 puntos de daño pero que con este cierre de 2 con 3 que yo actualmente lo tengo desequipado pero yo lo recomiendo llevar con ópticas barra de carga y cierre de retícula para cerrar en 1,90 si mal recuerdo con la articulación y en manos de armas el camuflaje el camuflaje es bastante chulo no hace falta pintarlo además no podemos pintarlo ni podemos ponerle nada pero ya viene camuflado de serie y esta vez han hecho bien y han puesto la bandera del país de que es el tanque gigantesca sólo la han puesto en un lateral del tanque agarrándola un poco ligeramente y han puesto un camuflaje pues más tipo urbano que es bastante chulo y han puesto un detalle en la cesta de herramientas del tanque y han puesto las guitarras del grupo de rock que por cierto si compréis el tanque también os vienen los cuatro integrantes del grupo de rock yo llevo al Chris Roland que es el que es el guitarista porque también de decir que todas las tripulaciones vienen con hermanos de armas de serie nada malo puedo decir en cuanto a los créditos es un tanque que farmea bien estaríamos hablando de que es un poco más barato que los top tier 8 y es más caro que los no top de tier 8 no farmea como un top tier 8 sí y no pero o sea tenemos que hacer unos 3.000 y 4.000 de año para llegar a unos 110.000 créditos mientras que con un love con 2.500 de año podemos llegar fácilmente a los 110.000 créditos 120.000 créditos 130.000 y más pero farmea bastante bien y es un tanque sueco muy bueno que no entera tripulaciones inglesas es una pena si mal no recuerdo un momento no me quiero ir yo por ahí a ver si podemos reasignarla no no se puede reasignar vale no se puede reasignar ese tanque son los suecos pero bueno para la tripulación de la STRV del Cranbank nos va a venir de lujo pero aquí en consola ya que en PC pues este tanque es un poco inútil porque la tripulación de los tanques medios serían para tanques medios y no hay tanques medios actuales pues aunque seguramente los saquen estos de Wargaming están sacando muchos tanques a diario los consumibles quinta reparación pequeño botiquini sí o sí llevan por favor el cinto al automático me encanta ver a gente que le pegas un tiro y por no llevarlo automático que no te quemas en casi ninguna partida pues le pegas cinco o seis hits y cinco o seis hits de fuego es lo suficiente como para que te rompa la munición o te rompa el tanque de combustible o cualquier cosa o sea te empieza a joder compartimentos del vehículo y módulos que no quieres que se rompan o te empieza a matar a tripulantes cualquier cosa lo mejor pero chicos automáticos no os vayáis munición yo leo 55-10 las 10 son porque si salgo en tier 10 cargo oro disparo mis 10 de oro me aseguro mis 2500 de daño mis 2200 más o menos 2200-2500 según como vayan saliendo los tiros luego cargo estándar ojo las 10 de oro solo para tier 10 con 220 y pico de perforación que tiene este cañón exactamente 226 tenemos de sobra para perforar a cualquier tier 8 frontal no disparéis oro en este tanque de serie que por cierto es APCR y es brutal porque la barra va muy rápido o sea en este tanque es impresionante o sea la velocidad de bala es 1300 metros por segundo no es de las APCRs más rápidas las hay de 1500 metros por segundo como si mal no recuerdo la del STRV de tier 10 es 1500 metros por segundo esta es 1300 pero vamos 1300 metros por segundo comparándolo con todos los tanques medios que hay en este juego premios de tier 8 que suelen ser 800-900 metros por segundo son unas balas muy lentas por ejemplo la del ST2 son 860 metros en mal no recuerdo y 860 versus 1300 es la diferencia en que asume los dos a la vez disparemos yo me esconda y no me pegues y yo te la cuele la verdad es que es un vehículo bastante bueno lo único malo que no me gusta es el chasis de papel es muy malo en cuanto a eso es lo que nunca me gusta dando los Centurion ya sabéis que los Centurion el problema que tienen es que son chasis es muy papel y son un poco torpes o sea el tanque es un poco torpe pero a lo que alcanza los 30 kilómetros en línea recta ya se desenvolve muy bien 40-50 los coge bien el problema es que a la hora de coger una cuesta el vehículo se viene abajo normal tenemos un motor bastante pobre tenemos un motor Meteor Mark y KV de 650 caballos y se nota va a ser un poco más torpe que nuestro compañero el Centurion de tier 8 real que es el que es base a este tanque pero recordad que el Centurion 7'1 tiene una torreta mucho mejor que la del Centurion 1 vamos a comprobarlo para que lo veáis como veis aquí el Centurion 1 tiene una torreta frontal de 152 milímetros y el Centurion 7'1 es el que tiene esta torreta de 152 milímetros y decís ostras pero si es que esta torreta de 152 milímetros estéticamente le falta la cesta es igual que la sueca no es 152 milímetros y esta como podéis ver tiene 254 milímetros frontales se nota muchísimo es una torreta muy inexpugnable muy buena este tanque es puro torreteo es más es mucho mejor que los Centurion por torreta estéticamente es precioso pero ya sabéis que tenéis un chasis que es papel o sea es papel o sea esto no va a rebotar automata es totalmente plano veis a lo mejor las hits si que las come es más las hits si que se las va a comer todas porque tiene esa espaciado y luego tiene las orugas y se va a comer todas las hits creo que sepáis que es un tanque que es un chasis de papel es lento es un poquito es bastante lento pero como vais a ver en gameplay no está un poco tan lento o sea en cuanto pilla un poco de terreno decente y un cuesta abajo se embala y tiene un cañón impresionante es una torreta con caño el chasis es papel es lo malo de este cañón el chasis y el motor pero además todo es buenísimo todavía buenos créditos tiene muy buena precisión muy buen cañón que más que pedir así que gente vamos a hacer un pequeño corte y nos vamos a ver dentro del gameplay adiós y bueno gente estamos en el jail brown un mapa que es bastante bueno para este vehículo sabores porque tiene bastantes zonas por la zona de de 5 para ir a pintar pero este respaldo es el que menos mola para la hora de pintar porque no hay muchos residuos solo hay una porque lo que es tanque el posible lo que te preferes es ir a pintar un grupito porque a los cuatro puntos de televisión y no hay muchos tanques que hayan muchos tiros con cuatro puntos de televisión vais a poder pintar muchísimo aprovechando vuestra torreta de 250 mm pues puedes sacar muchos rebotes y vais a ver como en dos minutos cambia el grupo de la partida muchísimo como tomo una mala decisión y como consigo salir de esa mala decisión de una manera astuta y recordad que es ajeno el focus al que más peligroso sea SEGA o en este caso al que más DPF tiene como veis me muevo por la línea de F5 o F6 porque me gusta mucho esta zona porque en esta raza tenemos una posición bastante buena para pintar a gente pero en este caso como no llevo los vinculares llevo las ópticas no me da la distancia para tener visión suficiente hasta lo que sería allí en este caso no llevaba ópticas estaba probando el cierre reticulado y el estabilizador por eso no pinto a aquel tío pero así vamos a clavarlo de un tiro y veis que son milímetros de 29 un segundo no nos da tiempo para asociarle otro tiro pero tenemos el trash panther aquí lo hacemos un trash damage pero se repara y consigue decide en vez de irse avanzar disparamos y otro tirito más que se lleva el trash panther en esta posición un poco más vamos a pintar así que he decidido moverme a la otra montaña donde si podemos tener bastante tiro a la gente que está cruzando por la línea de 8 o 9 a la altura de D y es esta donde está ahora mismo nuestro compañero el Indian Falsa como veis nuestro despliegue de equipo es muy ofensivo hacia la ciudad y mitad de la izquierda de lo que sería el map-up veo que está el T29 detrás de aquí ya de casa y digo voy a avanzar un poco más vamos a darle un poco más de visión veo que el ligero está pintando bastante agresivo es un ligero que se ve que sabe jugar ligeros porque muchos ligeros se tiran de frente y se suicidan o se esconden al fondo del mapa pensando que los ligeros se escuedan al fondo del mapa como veis por aquí intento asomarle al T29 me pongo en estos arbustos como podéis ver un arbusto muy bueno porque no está visión pero nos pinta el trash panther intento buscarle tiro pero no le tiro y decido ir a por el trash panther y vais a ver cómo se tornan las cosas ahí está ese IS-3 que lo veo bastante alejado y decido pues asaltar la ciudad porque veo que sólo está el Pershing y el trash panther bastante fácil bajarlo en este carro ya que le cargamos recordadme en 7 segundos y encima llevamos las raciones de combate veo que está el trash panther me pega un tiro el T29 milagrosamente la roca atrás por la trasera pero no me traquea y nos tiramos encima del trash panther y fijaos en el IS-3 lo que hace no sé si serían compañeros, no estaban jugando en patrullar pero lo hace bien y lo hace mal lo hace mal porque permite que mi equipo avance demasiado como podéis ver el IS-3 es que lo es que tenga mal el trash panther y empieza a avanzar hacia mí y yo no me di cuenta aquí me pongo en esta posición de side scrubbing reverse para intentar esquivarle algún tiro al trash panther y como veis me tira encima del IS-3 decido bajar antes ese cañón que es lo full de PM y me intento hacer un reverse scrubbing contra el IS-3 con esa beneficio que tiene o sea, con esa penetración, perdón, es imposible como veis, este equipo se va a hacer encima de él pero yo tengo muchísimo más detenido que el IS-3 porque consigo hacérmelo esos 300 de año que me pega el T29 brutales aquí decido sumarme porque pienso que no está cargado pero está cargado y en el último instante de esconderme en mitad y me quedo a 46 de vida conseguimos darle ese último tiro al fondo y chicos, llevamos 12 perforaciones en tan solo 3 minutos de fuego y básicamente en 2 minutos de combate cuerpo a cuerpo y es que el DPM de este bicho es bastante bueno y lo único que le podría pedir es un poquito más aún o sea, son 2000, 2000 y pocos pero el problema, lo bueno del DPM de este bicho es que que no hay que tan poquito pues podemos ir repartiendo el daño a toda la gente aquí apuntamos ya al IS-3 que es lo que era la tractora pero decido dispararle porque se lo van a llevar antes aquí vemos que el ligero le tengo a tiro intento buscarle tiro al Challenger, pero no puedo T21, 450 metros sin problemas para acertarle y romperle la munición podéis ver, es que es un tanque brutal aquí intento pegar un ciego mucha suerte de haberle dado al T21 así que he decidido apoyar a mi equipo que está en la ciudad contra un KB4 y el Persia que sigue dándole caña a Iger lo está haciendo bastante bien porque está afirmando a todo mi equipo aquí el T21 me tiene a tiro pero en vez de disparar me decide ir avanzando por mi espalda para que no lo vea le pego un tiro porque estaba nervioso porque el T21 matase y le falla al KB4 y ahora sí que sí la apunto al cáser de lado completamente 226 de penetración, fácil de penetrar no hay ningún problema con este gañón que recordemos que es de tier 9 y aquí hay un deal la atención al Craft Panther que se pone aquí de lado intentando asomar solo y únicamente para llevarte la baja intento pasar por la derecha que el Craft Panther en último momento gira y no avanza Craft Panther, ¿puedes echar el cloche a la derecha y déjame avanzar? no intento avanzar, el Craft Panther me vuelve a bloquear y solo seguiré a asomar cuando estaba a 1 de vida para llevarse la altura pero no sé pero bueno así como veis ya vamos 3x3 en este equipo lo ha hecho muy bien y muy bien este VK45-0-2-A que nos ha apoyado cuando se nos ha echado el IS-3 encima la verdad es que la ayuda nunca se echa menos el T-19 va a ser el T-19 ajustado pues nos ha metido en torno a los 950 puntos de año en 3 impactos y la verdad es que es el tanque que no más nos ha jodido porque recordad que tenemos el T-19 y el estamos en los 950 también y nos ha metido el T-19 3 tiros que nos ha pegado con mucha suerte siempre al borde de esquivarlo y el Challenger que huye desfavorido mientras se le avanza nuestro equipo encima y como podéis ver este tanque el comportamiento es bastante bueno la velocidad es aceptable es más rápido el Craft Hunter y eso que el Craft Hunter es lento pero como podéis ver mantiene la velocidad bastante buena lo único que le cuesta bastante a este tanque es subir o sea a la hora de subir montaña se nota esos pocos caballos que tiene el motor y como podéis ver hemos sacado 78.000 créditos 4.320 x 2 con 3.228 de daño y básicamente hemos sacado la Mac el 95% es que es una partida bastante mediocre pero como podéis ver 80.000 créditos con 3.200 de daño con un logo que hubiésemos sacado prácticamente unos 100-110.000 créditos pero recordad que esta vale casi 3.000 de oro o menos y bueno gente hasta aquí el análisis del primo Victoria o como yo mejor lo llamo puto Victoria así que gente espero que os haya gustado recordad que podéis suscribiros si os gusta el contenido darle like para apoyar el contenido del canal y nos vemos en el próximo vídeo un saludo y adiós en el próximo vídeo el próximo vídeo x Gracias por ver el video.